Música, entretenimiento, electrónica, entrevistas, cultura, rock, pop, ocio, cine, la radio más cultural de Cantabria Oriental, Radio Costa Esmeralda. Pues hola, hola amigos, hola amigas de Radio Costa Esmeralda, ¿qué tal estáis? Un ratito de radio en directo ahora porque las chicas de Gaia han tenido ayer una entrevista muy interesante, una ponencia, una conferencia. Muy interesante, en la Casa de Cultura Doctor Velasco con Coral Herrera y tenemos la suerte de que antes de que ella marche, pues pueda estar un ratito con nosotras aquí en la radio. Así que atentos a este ratito de radio porque os presentamos a Coral Herrera, yo creo que es una mujer multidisciplinaria, apasionada por la comunicación, por las humanidades, los derechos humanos. Yo ayer no pude estar presencialmente, pero sí que pude hacerlo a través de las redes, me encanta la retransmisión y doy las gracias desde aquí a Gaia por la retransmisión que hicisteis a través de vuestro Instagram, el Instagram del Espacio Feminista Gaia en Laredo y vamos a darle la bienvenida a Coral. Hola Coral, bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti por compartir un ratito de radio con nosotras. Lilian, ¿verdad que ayer lo disfrutasteis? Yo creo que estaba llenito lo que es el teatro del doctor Velasco, el cineteatro de la Casa de Cultura y cómo me gusta a mí tener estos espacios al final en Laredo para que se puedan hacer estas jornadas de sensibilización, de concienciación y de información. Muy buenas, Rosel, hola a todos. Efectivamente, ayer en la Casa de Cultura hubo mucha gente, no hubo un completo, pero hay que decir que es un miércoles y que además viene una programación cargada para toda la semana, esta y la siguiente, con temáticas sobre el Día Internacional en el marco del 25M. Eso, son todo actos que giran en torno al día de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Y te digo que eso, que la hora, que era un poco raruna, mucha gente me decía, es que yo hasta las 8 no salgo de trabajar, pero cuando yo me conectaba me gustaba ver que pi, 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 que había un montón de conexiones y había un montón de gente que desde sus trabajos, pues con el móvil, con la tablet, con el ordenador, pues bueno, en este aspecto sí que podemos decir divina tecnología, que nos conecta y que nos ayuda a seguir también estas conferencias. Pues, Roussel, era muy interesante escuchar a Coral, muchos somos los que ya la conocíamos, por eso nos acercamos a verla en situ, y bueno, pues es una mujer diplomada en Humanidades y Comunicación, profesora, investigadora, escritora, divulgadora de conocimiento, y bueno, da charlas y talleres y conferencias a nivel internacional. Está continuamente viajando, ayer nos contaba en México. Temas fundamentales, temas que hacen muchísima falta, ¿verdad?, que lleguen y que tengan que al lado en toda la sociedad para ir a mejor. Y tenerla aquí en Laredo, en un pueblo como Laredo, pues ha sido un orgullo, y bueno, pues vamos a hablar un poquito con ella, que nos cuente un poco cómo fue ayer la sensación también, ¿no?, de estar con el público laredano. Hay que decir que viene mucha gente también de los municipios vecinos, seguidoras y lectoras de sus libros. Coral, ¿cómo fue? ¿Cómo te sentiste? Me sentí súper bien, fue una maravilla, la verdad, el estar ahí dos horas hablando, y lo mejor fue al final, ¿verdad?, cuando las compañeras se preguntaron y comentaron, porque a mí, bueno, son los espacios que más me gustan, esos espacios en los que de repente empezamos a plantear temas concretos, ¿no?, de pues yo con mi marido, pues yo con mi familia, pues yo a tal, y bueno, pues es una maravilla, la verdad, el poder conectar con la gente, y yo muy agradecida, pese a lo tarde que era y todo, que viniera tanta gente. Hay que decir que en las dos horas que estuvo rajando, no pegó ni un trago de agua, y empezó a hablar, a hablar, yo decía, madre mía, tienes, estás muy preparada para ello, ¿no?, esto es como los que hacen conciertos de música de dos horas. Entrenadísima, eso es. Claro, es bueno, entrenamiento, claro, llevo muchos años, al principio, fíjate, recuerdo cuando empecé que no podía dormir la noche antes, los nervios y de la emoción, y llevaba mi guión, ¿verdad?, y llevaba mi PowerPoint, ¿no?, mi presentación de diapositivas, pero bueno, con el tiempo coge su altura al hablar en público, y ahora que me sale solo, y la verdad que lo disfruto mucho también. Cuando hablamos de amor romántico, todos pensamos en el típico cuento que hemos visto cuando éramos niños, en la típica película donde de repente el príncipe llega corriendo a salvar a la princesa, ¿verdad? Todos estos cuentos que los veíamos y se nos iba la vida en ello cuando éramos crías, y cuánto daño nos ha hecho, ¿no?, Coral. Y sigue haciendo, porque seguimos envenenándole el cerebro a las niñas con el tema de las princesas, es cierto, y hay que decirlo, que Disney y Pixar y la gran industria audiovisual está empezando ahora un poco a adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no?, es cierto. Pero de alguna manera, los mitos más profundos del amor romántico siguen intactos. Siento yo que toda esa idea de que el amor verdadero, que dura para siempre, que no se agota jamás, ¿no?, sigue calando muy fuerte. También el mito, ¿no?, de las mujeres que esperan, las mujeres que son rescatadas por príncipes, ¿no?, que, bueno, pues para ellas todos los problemas se solucionan a través del amor romántico, encontrando al príncipe azul, y creo que es una trampa, ¿no?, porque, bueno, pues te dicen, te va a llevar al príncipe azul al palacio y vas a vivir allí como una reina, y luego resulta que las sirvientas somos nosotras, ¿sí? Y yo creo que esa es la gran estafa, ¿no?, que nos hacen creer que, pues eso, que vamos a vivir como reinas, y en realidad nuestro papel siempre es de cuidadoras entregadas, de sirvientas, y de mujeres al servicio del hombre y de la familia. Y fíjate que ahora, claro, estamos cambiando, ¿verdad?, los discursos, y nos estamos dando cuenta que las mujeres no somos sirvientas, que no hemos venido a servir, sin embargo, sigue siendo muy difícil en el hogar llevar a cabo esta cuestión, ¿no?, porque de alguna forma, bueno, lo que hablaba ayer, ¿verdad?, las estadísticas que nos dicen, los hombres tienen el doble tiempo libre que las mujeres. En España, nosotras le dedicamos seis horas a los cuidados, ya sea de la casa, como también de los niños, las niñas, los familiares, con discapacidad, con enfermedades, con accidentes, nos encargamos de los animales, de las mascotas de casa, las plantas al jardín y al huerto, y, bueno, pues ellos apenas dedican la mitad del tiempo, ¿no?, ni siquiera llegan a la mitad del tiempo. Esto implica que ellos tienen más tiempo para ir al gimnasio, para hacer deporte, tienen más tiempo para dedicarse a sus pasiones, ¿no?, tienen más tiempo para cuidarse, para ver a su gente querida, tienen más tiempo para hacer un máster, un doctorado, estudiar, afianzar su carrera o consolidar su carrera profesional, tienen más tiempo para estudiar, para aprender, tienen más tiempo para gozar de la vida. Pero aún así, mezclando un poco, ¿eh?, porque hemos venido a charlar y tal, ayer me comentaste, también en la charla, que aún así, a día de hoy, los hombres son un porcentaje más alto de suicidios, sufren los hombres a día de hoy, porque esta visión de la masculinidad, ¿no?, tan injusta que se ha generado, es dura y muy incomprendida, digamos, para las mujeres, que hemos estado siempre olvidadas, ¿no?, llevan, porque muchos quieren cambiar, pero no saben ni por dónde empezar. Ya, bueno, la masculinidad es un traje muy, muy pesado, sí, el tema es que yo creo que no están haciendo apenas nada ellos para liberarse, nosotras te das cuenta que lo que estamos haciendo, estamos leyendo, estamos hablando, estamos debatiendo, estamos haciendo talleres, cursos, escuchamos podcast, escuchamos la radio, estamos todas intentando, bueno, pues leer, hablarlo y luego llevarlo a nuestra realidad cotidiana. Ellos no han empezado. O sea, la brecha que hay entre hombres y mujeres, ¿no?, nosotras ya llevamos muchas décadas trabajando en nuestro proceso de liberación, porque eso es el feminismo, un movimiento de liberación de mujeres, ¿vale?, y los hombres apenas han empezado a liberarse y, claro, el primer paso yo creo que es tomar conciencia de qué me tengo yo que liberar, ¿no?, y es tomar conciencia de las normas, de los mandatos de género que te dicen cómo debes ser un hombre, ¿no?, y, bueno, yo sé que hay muchos hombres que están deseando liberarse y poder ser ellos mismos y no lo pueden ser. Poder llorar y abrazar a quien no, madre mía, no poder abrazar, no poder llorar, expresar las emociones con libertad, que parece que nosotras podemos llorar y podemos darnos cariños y ellos están como mal vistos. Sí, pero fíjate que a ellos no les dejan expresar el dolor ni la vulnerabilidad ni la tristeza, solo les dejan expresar la ira y a nosotras al revés, nos dejan llorar, pero no nos dejan mostrar la rabia ni el enfado, ¿no? Y, bueno, pues esto es lo que tiene que cambiar, ¿no?, una de las cosas que tiene que cambiar. Yo creo que en la medida en que los hombres entiendan que todo ese trabajo interior está hecho para que puedan vivir mejor, que es lo que yo planteo en mis charlas y en mis conferencias, es que nos merecemos un mundo mejor y podemos construir un mundo mejor y para eso, pues bueno, hay que empezar por uno mismo y hay que empezar en la casa y en la cama. Y en el baño, dije, en el baño. Eso es. Ayer decía que el epicentro de la revolución que necesitamos está en el baño porque precisamente somos siempre las mujeres las que estamos en contacto con los fluidos, los excrementos, con la pierda, con los orines, ¿no? Y creo yo que el día que empiecen los hombres a encargarse de las cacas, ¿verdad?, de la sangre, de los mocos, de los vómitos, pues ese día creo que empieza el proceso hacia el cual vamos, ¿no? Que también ellos se hagan cargo, ¿verdad?, de las cosas menos agradables o de las cosas más difíciles de los cuidados. Y nosotros tenemos que desaprender para volver a aprender porque también nos va eso de, trae, ya lo hago yo, ¿no? Muchas veces tenemos eso, ¿no? Ya lo hago yo, que lo hago más rápido, que lo hago más tal, que lo demás cual. Como que nosotros creemos que... Porque tienen más prácticas, ¿no? Pero hubo un momento en que no la tenías y que tuvisteis que ir cogiendo, ¿no? Pero hay que dejar, hay que dejar también hacer. A mí me gustaría que nos dijeras un poquito, Coral, ya que nosotros tenemos una audiencia bastante joven, ¿no?, de chicos, de chicas, ¿qué recomendaciones, qué consejos podemos dar a esos jóvenes para que construyan relaciones más auténticas y más libres, ¿no?, de estereotipos? ¿Qué consejos podemos darle a la que serán los adultos, ¿no?, del futuro para que desde ya tengan en cuenta ciertas cosas? Bueno, yo creo que es muy importante que los hombres aprendan a tratar a las mujeres como compañeras y no como sirvientas. Es decir, tratarse de igual a igual, ¿no?, compartir las tareas domésticas al 50%, el poder, bueno, pues negociar. Yo creo que una de las claves está en que cuando nos emparejamos podamos sentarnos, ¿no? Ayer comentaba en mi libro del contrato amoroso que planteé una guía de cómo negociar las cuestiones en pareja, ¿no?, la salud sexual, las finanzas, cómo nos vamos a relacionar con el resto de la familia, cómo vamos a organizar nuestro tiempo y nuestro espacio. Por ejemplo, yo les digo, ¿no?, cuando tú tienes pareja también tienes que negociar un espacio para ti, para tus amigas o para tus pasiones o para estar sola, ¿no?, para lo que quieras. Y creo que sí que es muy importante como aprender no a dejarse llevar por el amor, ¿verdad?, y por la estructura tradicional del noviazgo, sino hablarlo todo, absolutamente todo, de cómo yo me siento, qué es lo que yo necesito. Las mujeres tenemos miedo a decir qué es lo que necesitamos, ¿no?, hacernos esa pregunta a nosotras mismas. ¿Qué necesito yo para vivir bien? ¿Qué necesito yo? ¿Vale? Porque a veces cuando te lo dices, pues tienes que hacer cambios cuando te oyes, ¿no?, a ti misma. Y creo que esto es muy importante, el que podamos hablar también con la pareja, para ver cómo hacemos para cuidar la relación y cuidarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas, y cómo hacemos también, muy importante, para resolver los conflictos sin violencia. Yo ayer planteaba que otras formas de quererse son posibles, que otras formas de enfadarse son posibles, y que otras formas de separarse también son posibles, ¿no?, y que es posible dejar una relación sin montar una guerra, sin montar, ¿verdad?, una carnicería, ¿no?, en la que salimos todos tan heridos, ¿no?, incluso la familia y los amigos y amigas. Yo creo que sí que es posible cuidarse, no solo antes de empezar la relación y durante la relación, sino también después, ¿no?, cuando la terminamos. Los cuidados tienen que estar de principio a fin en todas las relaciones, y creo que esto es fundamental. A los hombres creo que yo les diría, ¿no?, que se atrevan, que sean valientes, que se atrevan a empezar a leer, a escuchar, a hablar con las compañeras, ¿no?, y a plantearse también qué es lo que quieren ellos y cómo quieren vivir. Y los cuidados, que aprendamos a cuidarnos a nosotras mismas y a nuestras relaciones para que sean mejores. Yo estoy convencida de que el futuro será mejor en la medida en que nuestras relaciones sean mejores. Así es, pero ahí está siempre el tema del poder, ¿no?, entre unas relaciones y otras. Siempre intentamos, de alguna manera, no sé, ¿no?, y hay algo que siempre está ahí como en el pulso constante de, a ver... Pero bueno, es difícil, pero gracias a investigadoras como tú, que tras acabar una carrera intentan buscar explicaciones a todo lo que nos pasa, ¿no? También comentabas ayer algo que me pareció muy interesante, el tema de que el amor romántico es una droga. Te pone arriba, te encantan las sensaciones, genial, pero cuando eso se acaba, cuesta mucho desapegarse de eso. Sí, yo en mi tesis doctoral estudié el amor romántico y precisamente analicé esa dimensión química del amor romántico para que entendamos por qué tiene tanto poder el amor sobre nosotras, ¿no?, y sobre nosotros. Por qué tiene un impacto emocional tan fuerte el amor romántico y por qué nos determina tantísimo, ¿no? Estaría muy bien que en las escuelas los chicos y las chicas pudieran entender la dimensión química y también la dimensión política, económica, social, sexual, cultural del amor romántico. Es decir, de dónde viene, ¿no?, cómo hemos aprendido a amar, porque en la medida en que tú comprendes cómo funciona un sistema puedes luego desmontar ese sistema, ¿no? Y puedes, yo decía ayer, el amor se puede reinventar, se puede transformar y se puede convertir en una experiencia mucho más bonita de lo que es ahora porque ahora mismo implica mucho sufrimiento, mucho sufrimiento y mucho dolor porque se construye sobre la desigualdad y la dominación, ¿no? Nos estamos queriendo en estructuras de dominación y sumisión. Y desde esta perspectiva, este proceso de domesticación mutua, no funciona. O sea, no funciona. Yo creo que la clave es aprender a amar en libertad y en igualdad. Y es el reto, el gran reto que tenemos ahora por delante. Coral, no paras. Ahora en noviembre, ayer, te hemos tenido en la Casa Cultura de Laredo, ahora robándote antes de que marches. El día 20 estás en Madrid, el día 22 en Murcia, el día 24 en Ávila, el día 28 en Bilbao y luego te nos vas en diciembre a Costa Rica, Salvador y suma y sigue, que no paras. Ahí con todo esto que llevas contigo que nos hace a todos un poco reflexionar y genera yo creo que una reflexión y un cambio. Así que nada, a seguir llenando todos los sitios donde vayas con esas formas de amar que yo creo que también son posibles. Lo único que tenemos que hacer es un poco resetearnos, empezar de nuevo y sobre todo querernos nosotros mismos. Yo creo que si aprendemos a querernos, ¿no? También lo creo que lo escuché ayer en Aprender a Querernos. Si tú te quieres, te respetas. Es más fácil que sepas cuidar tus relaciones también. Si tú te tratas con amor a ti es más fácil que puedas tratar con amor a los demás. Muchas de las mujeres hemos sido en la historia muy generosas de nuestro tiempo y nos hemos olvidado de nosotras mismas. Ahora es tiempo de decir, bueno, lo primero soy yo. Me voy a dar mis ratos, mi tiempo. Lo primero, tú para estar bien con el resto de la gente. Yo creo que ahí ese paso en darnos nosotras el valor que tenemos hace que se genere... Si tú te quieres, exiges que los demás te quieran como tú quieres que te quieran, ¿no? Un poco el lío de las... Pues muchísimas gracias, Coral, por estar aquí hoy con nosotras. Ha sido un placer escucharte y espero poderte ver pronto. Yo quería dar las gracias porque me imagino que generar estos temas a nivel profesional, como estás haciendo, haya supuesto para ti muchísimos desafíos, ¿no? Quiero decir que no es una temática fácil, todavía hay que pelear mucho, todavía se hace mucho boicot en muchos lugares para que estos temas no filtren, no entren. Y bueno, es de agradecer que mujeres fuertes como tú se atrevan y sigan adelante. Porque imagino que los desafíos que te hayas tropezado en el camino... Pues imagínate, cuando opté a mi tesis doctoral y me convertí en doctora, fue una revolución presentar una tesis sobre el amor romántico. Por eso, ¿qué? Y al principio fue incluso dentro del feminismo. ¿Cómo vamos a hablar del amor romántico? Y digo, ¡es esencial! Y bueno, yo creo que gracias a eso y a la labor que hemos realizado de divulgación, pues ahora sí que es un tema que nos interesa, ahora sí que es un tema que se está hablando y que además yo creo que hay que plantearlo desde la perspectiva de que, oye, el amor es para disfrutar, ¿no? El amor tiene que estar basado en los cuidados, no en la violencia ni en la dominación. Y con este mensaje estamos ahí intentando, ¿verdad? Que la gente, bueno, pues se lo pueda trabajar para tomar conciencia. Lo importante que es disfrutar de la vida y tener una buena vida y tener unas buenas relaciones. Esa es la base. Has venido a Laredo para el tema de conferencia, la charla y demás, pero también haces talleres. Yo ahora estoy, bueno, un poco metida en temas de consejos escolares y demás porque, bueno, tengo un nene de 5 años y a raíz de ello pues como que se me abren ciertas cosas y me gustaría saber qué podemos recomendar. A mí me gustaría que esto se tratase ya desde pequeñitos, ¿no? Yo, por ejemplo, ya hay un cuentito que le leo a mi niño donde él tiene que ayudar a la princesa y que la princesa a veces puede salvarse sola, ¿no? Y hay muchas cosas que... Eso te iba a decir que a veces no necesita porque no se ayude. A veces no necesita ni ayuda, pero tú tendrás que preguntar si quiere, a lo mejor, ¿no? No necesita tu ayuda o tal. Entonces, ¿qué actividades? ¿Cómo podemos fomentar los padres, no? ¿O cómo podemos hacer para que en las aulas se naturalice y se trabajen ya estas cosas, pues eso, más desde el ámbito de la igualdad? Pues yo creo que hay que ponerse un poco en sintonía, tanto la escuela como los padres, o sea, y las madres. Hay que trabajarlo en los dos ámbitos, ¿no? Yo, por ejemplo, le digo a mi compañero que da igual las charlas que yo le meta a mi niño sobre feminismo, que lo importante es que mi hijo vea en casa, o sea, con el ejemplo. Yo creo que es la mejor forma de educar, ¿no? Que vea en casa cómo se construye una relación igualitaria, respetuosa, equitativa, ¿no? Y amorosa, ¿sí? Y cómo sus padres, por ejemplo, resuelven sus conflictos sin hacerse daño y sin machacarse y sin violencia y sin dolor, esa es la mejor manera. Pero también creo que en las escuelas es fundamental que los alumnos pudieran tener en toda su formación la ética del amor y la filosofía de los cuidados, es decir, que los niños y las niñas aprendan a cuidarse a sí mismos y a cuidar a los demás y a cuidar los espacios que habitan, empezando por el aula y empezando por el colegio y aprender a cuidar el planeta también, ¿no? Va desde lo más, desde mí, ¿verdad?, hacia lo grande, ¿no? Hacia lo macro, de lo micro a lo macro. Y creo que es fundamental que los niños puedan recibir educación emocional, que sepan cómo manejar sus emociones para que no hagan daño a nadie. Creo que este es el reto que tenemos también adultas y adultos, ¿no? El sí, yo estoy furiosa o yo estoy frustrada o estoy nerviosa o estoy estresada, ¿cómo hago para tratar bien a la gente aún estando yo mal? Y esta es yo creo que la clave, ¿no? Porque habitualmente toda la violencia que ejercemos sobre los demás lo hacemos desde esa base de, me desbordó la emoción, ¿verdad? Pues yo creo que la cuestión es, cuida tus emociones, cuida tus palabras para aprender a relacionarte con amor, con los demás, ¿no? Y tu ira, ¿qué haces con tu ira? Pues mira a ver qué haces con tu ira, pero no la puedes estallar contra los demás. Claro. Y tampoco contra uno mismo, porque yo creo que también hay que tomar conciencia de las violencias que ejercemos contra nosotras mismas, la manera en que no nos cuidamos o nos descuidamos, ¿no? Y si esto lo trabajásemos desde pequeñitos y pequeñitas en el colegio, yo por ejemplo pienso, madre mía, lo que me hubiera venido a mí bien con 14 años es escuchar una charla de Coral Herrera. Sí, verdad. Porque ahora cuando hablo, digo, jo, es que, y las preguntas que le lanzo, ¿no? A las chicas y a los chicos, ¿no? Digo, si yo hubiera podido hacerme esas preguntas, ¿verdad? Pues creo que hubiera sufrido muchísimo menos por amor. Y también creo que, bueno, mis relaciones hubieran sido más fáciles y más bonitas que es de lo que se trata, ¿no? De poder tener una buena vida, unas buenas relaciones, ¿no? Y... Es que el tema de los estereotipos, por ejemplo, a mí últimamente me está llamando mucho la atención, ¿no? Que venga mi hijo y me diga, ¿no? ¿Juega con una cocinita? Jugamos con la cocinita y tal, ¿no? Y que venga mi hijo y me diga, no, es que me han dicho que estos juguetes son para niñas. Ya, a mí mejor le pasa igual. Digo, ¿quién te lo ha dicho, no? O este color, digo, ¿quién te le ha dicho que esto? Digo, pues te han informado muy mal. Esto no es así. ¿Quién te lo ha dicho para poder hablar? Y digo, esto no es así. Digo, este color que te encanta, este fucsia, lo puedes llevar porque es precioso. Y los colores son para todos los que les gustan estos colores. Y cocinar. Y lo que pasa es que nosotros estemos así. Y lo veo, digo, y tiene cinco años, ¿eh? O sea, pues lo mío tiene siete y el problema es que todos y todas llevamos una especie de policía del patriarcado dentro, ¿sí? En la cual lo que hacemos es como decirle a los demás cómo se tienen que comportar, ¿no? Porque que una niña le diga a un niño, oye, el rosa no es un color para niños, ahí ella está ejerciendo de policía porque le está explicando al niño cuáles deben ser sus colores. Sus colores, exactamente. Y cuáles son los de ella porque lo ha aprendido. O no, no juegues aquí porque tú no eres un niño. Claro. O al revés, tú no puedes jugar bien al fútbol porque eres una niña. Exactamente. Entonces, la clave es como que hay que explicarle a los niños y a las niñas lo que son los estereotipos para que lo entiendan. Y eso que ahora, gracias al triunfo de la selección femenina de fútbol, se ve ya jugar a más niñas en los patios y algunos dicen, ostras, es que qué buenas son. Ahí ya se han demostrado, primero, que se puede jugar bien al fútbol y, segundo, que es mucho más importante defender tus derechos laborales que el propio deporte. Lo más importante para mí de toda la batalla que han dado es que han demostrado que pueden estar juntas y unidas y apoyarse mutuamente porque no han dejado sola a Jenny. Y, segundo, que mucho más importante que el deporte son tus derechos laborales, tu salario y tus condiciones en las que están. Y cómo se han plantado. Bueno, de hecho... Entonces, es una lucha de clase obrera y además feminista. Y que han hecho además un efecto domino en las elecciones de otros países. O sea, que es muy importante. Y han abierto un poco la verdad de ir todas para allá, a lo mismo, ¿no? Oye, queremos cobrar bien y queremos tener nuestros derechos garantizados. Y, bueno, a mí me parece un ejemplo a seguir maravilloso todas las compañeras de la selección femenina de fútbol español. Sí, lo han hecho muy bien y han sido un ejemplo muy positivo, ¿verdad? A mí me encanta ya ver a niños con la camiseta de Jenny Hermoso, ¿no? Que antes las encontrabas, ¿no? Y ese tipo de cosas. Referentes. La verdad que está muy bien eso, referentes positivos. Pues muy bien, pues tendremos en cuenta muchas de estas cosas. A mí lo que me gusta, por ejemplo, es ya encontrar más herramientas, ¿no? También adaptadas a las edades. Porque hablando con madres me decían, es que hay libros muy buenos para nosotras. Pero a mí me gustaría que hubiera cada vez libros muy buenos para nuestros niños. Y hay cositas interesantes que encuentras, pero todavía las encuentras en inglés, por ejemplo. Pero bueno, me imagino que sea cuestión de seguir, seguir, seguir. Tampoco hay que agobiarse. Yo creo que cada cambio y el que tú ya tengas esa mentalidad, hace que ya se genere un cambio. Lógicamente están en este mundo, o sea, van a encontrar con mil situaciones de las que no te gustaría a ti. Claro. Pero hay que aceptarlo, pero ya... Pero está muy bien que se vaya abriendo camino y sobre todo que yo veo que las cosas sí están cambiando. El otro día hablaba también con unas amigas que estaban así como un poco, es que esto va muy despacio. Es cierto que va despacio, pero tú, por ejemplo, que llevas ya tanto tiempo, ¿no notas en los últimos diez años, por ejemplo, avances? Yo no tengo avances en la sociedad. Lo que sí noto es que los productores de cultura y los creadores de cultura siguen como hace dos siglos. O sea, que la gente está cambiando, pero los productos culturales siguen con los mismos mitos, con los mismos estereotipos y con la misma visión de mundo. Entonces, no sé qué están esperando los productores de cultura para empezar a cambiar las narrativas, tanto en películas, series de televisión, canciones, etcétera, porque siguen intentando meternos la misma ideología basada en que las mujeres somos inferiores, que no somos nada sin un hombre, que ta, ta, ta. Siguen con los mismos estereotipos. Y a mí me resulta muy fuerte porque la sociedad está cambiando y está demandando, ¿no? Nuevas historias, nuevas tramas y nuevos referentes, que necesitamos muchos referentes, por ejemplo, de masculinidades no violentas. Yo busco referentes para mi hijo y no encuentro héroes que no usen la violencia para someter a los demás, o para lograr su objetivo o para cumplir su misión. Las niñas, ¿qué referentes tienen las niñas? O sea, ponte a pensar en una cantante, por ejemplo, que no se hipersexualice. O sea, una cantante que canta, ¿vale? Y que es reconocida por su rozalén, ¿sí? Y determinadas cantantes raperas, ¿no? Sí. Y de estilos alternativos, pero de la gran industria los estereotipos están ahí, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención ese desfase entre los cambios que necesitamos y que ya estamos llevando a cabo en nuestras propias familias y cómo la producción cultural sigue machacando con lo mismo, ¿no? Supongo que en la medida en que, bueno, pues los nuevos dibujantes del futuro, los nuevos guionistas, los nuevos escritores y escritoras, ¿no? La gente que se dedica a crear contenido, pues empieza a tomar conciencia de qué son los estereotipos y los mitos y para qué sirven, ¿sí? Que sirven para que todo siga igual y hay que romper con eso porque lo que necesitamos es un cambio y lo estamos demandando desde todos los sitios, ¿no? Principalmente madres y educadores y educadoras, ¿no? Pues muchísimas gracias por este ratito de Radio Coral, muchísimas gracias Lilian, no sé si hay alguna cosita que quieras comentar. No, la verdad que perfecto. Yo pues me quedo con todo en mi mente, intento cada día aprender, escuchar y aplicarme, ¿no? Y yo creo que generar entre todos, poquito a poco y entre todas, un mundo mejor. Eso es, eso es la clave. Un abrazo y gracias. Muchas gracias.